¿Conoces al Comité Electoral Universitario de la UMIP? Otras de sus funciones son Solicitar a Secretaría General y a Recursos Humanos el padrón electoral que ha de ser utilizado, debidamente organizado y ordenado para que las personas que allí aparezcan ejerzan el derecho al sufragio en el correspondiente torneo electoral. Dirigir y fiscalizar el padrón electoral y resolver todas las controversias, quejas y denuncias que al respecto ocurriesen. Nombrar a los miembros de las corporaciones electorales y otorgarles su correspondiente distintivo. Proclamar a los elegidos, declarar nulo, en caso de ameritarlo, cualquier proceso electoral y convocar nuevamente a elecciones. Decidir sobre cualquier asunto de tipo electoral no previsto en el Estatuto Orgánico, en el Reglamento de Elecciones y en otras disposiciones. Informar a los órganos universitarios sobre las decisiones que adopte. El Reglamento de Elecciones y en el Reglamento de Elecciones y en la Universidad de León 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 de Le